Danna Paola, cantante mexicana de 28 años, reconoció que venció uno de sus miedos más grandes al entonar el himno nacional mexicano previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Germel Charlo. Después de su interpretación en Las Vegas, la artista compartió un emotivo mensaje en Instagram. El mensaje de Danna Paola tras cantar el himno, vencí uno de mis miedos a través de sus redes sociales. Danna Paola aseguró que interpretar el Lavaropatrio era uno de los grandes temores de su carrera y finalmente lo venció. Jamás pensé que llegaría el momento de entonar el himno nacional mexicano, y llegó el momento, escribió. Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección. Danna Paola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!